Otro sala de quick gratis Y los homos ahora mismo Carlos Canela Ay, familia Sabes que me sabes Ya no quería Te sabes Y eso te digo yo Te siento que eres bella Y que te quiero hacer mejor Y es que yo ya no aguanto más Quiero tenerte cerca Confesar de mí De todos Quiero ser el amor Y vivir contigo Y estar con tus ojos Hasta con tus sombras Quiero estar en esa boca Volverme loca Sentirme amigo Hasta con tus sombras Hasta con tus sombras Te siento que eres bella Te siento que eres bella